En la temporada de otoño en Cocinando en Casa Fácil, os presentamos el próximo estreno del 3 de diciembre del vídeo de los sábados de la nueva temporada de otoño. Receta súper sencilla de salchichas al vino estilo Cocinando en Casa Fácil. Te explicaremos cómo se hace esta receta tan rica y fácil, más sano y saludable para tu dieta del otoño. No te pierdas el estreno de este vídeo en redes sociales. No te pierdas las recetas del mes de diciembre en este canal de cocinas. No te puedes perder los platos especiales de Navidad que próximamente llegarán para que tengas unas buenas fiestas con tu familia. No olvides suscribirte, dejar los comentarios abajo en la transcripción y darle un me gusta. Síguenos en la comunidad Telegram, Witte, Instagram y TikTok. Todos los días un poquito en tu canal de YouTube de Cocinando en Casa Fácil. Hasta luego mi gente.